Bueno, vamos a hacer pruebas de este medidor de rugosidad, no estaba encendiendo, por eso el cliente nos lo envió. Entonces vamos a realizar unas pruebas de encendido y también de medición. Entonces tenemos la superficie de calibración que nos debe dar más o menos en un rango de 121 en micropulgadas y 3.07 en micrómetros. Entonces lo tenemos en este momento en micrómetros, vamos a ponerlo en la superficie y vamos a hacer una medición. 3.24, como vemos el equipo hizo la medición correctamente y ahora lo vamos a pasar a pulgadas, micropulgadas. 126, entonces el equipo vamos a hacer una medición en vacío, nos muestra que efectivamente no hay nada. De nuevo, no hay nada. El equipo está encendiendo correctamente, lo ponemos otra vez sobre la superficie de calibración. 3.27, el equipo se apaga solo, queda listo para pruebas en planta.